Solo necesito que estructuren ya mi vida Para manejar el tiempo que perdí sin ella Eres todo lo que yo quisiera pero antes Tengo que lidiar con la idea de tus amantes Pidiéndome amor cuando ya ni tú te aguantes Tan solo yo me voy para poder ya superarte Pero mi amor Te amo amor Te amo amor Te amo amor Empacaré ya mis cosas y te dejo atrás Sé que este sentimiento nunca me dejará Espero que algún día lo puedas aceptar Pero todo lo que fue ya nunca volverá Pero mi amor Te amo 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 mi amor